¿Estás pensando en abrir cajas de CSGO? Yo te recomiendo hacerlo en SkinClub. En esta página podrás abrir cajas de todo tipo, hacer upgrades, batallas de cajas y participar en sus eventos donde podrás conseguir balance, cajas y sorteos totalmente gratis. ¿A qué estás esperando? Tenéis el enlace de la página en la descripción. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy de nuevo una apertura de la nueva caja Snakebite. Vamos a abrir 50 cajas y vamos a ver qué nos sale. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a por esas armas rojas. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas. Parte graciosa, que no es tan graciosa para mí. He estado grabando la primera... Bueno, estaba grabando la apertura y me he dado cuenta que no estaba grabando. Eso sí, no me han tocado las mejores armas de la historia, así que por lo tanto no voy a llorar mucho. En fin, vamos a abrir 50 cajas. ¿Cómo no fue la primera apertura? Si no lo habéis visto. Nos tocaron todas las armas rosas y prácticamente todas menos las rojas. Tanto la USP como la M4A4. Armas que quiero en estado Factory New o Stata Factory New. A ver si tenemos suerte. También, por supuesto, tenemos que soñar con esos guantes. Hace que no vemos el doradito muchísimo tiempo, pero vamos a ver. A lo mejor hoy es el día y nos salen armas decentes. Más cosillas. Bueno, no sé si visteis el vídeo el otro día. Probando las nuevas skins tenéis una partida mía que, de hecho, os sorprendió bastante. En plan, joder, esta arma me encanta, ¿sabéis por qué? Por mucho desgaste que tengas, se ve prácticamente como Factory New. Bueno, lo que iba diciendo en la partida me dijiste, Black, ¿sube más partidas jugando Counter Strike? ¿Por qué no subes tantas partidas? Porque... ¡Aaah! Básicamente no subo partidas porque normalmente no son muy apoyadas, ¿vale? Por ejemplo, en ese vídeo hay muy buenos comentarios diciendo que queréis partidas mías. Pero el problema es que, como digo, preferís otro tipo de contenido, supongo, por el nivel de visitas y likes. Y por eso no subo tanto, pero creedme que juego. ¿Veis que no tengo rango? Por ejemplo... ¡Ay, bueno, otra vez el AK, perfecto! El AK vale bastante dinero, ¿vale? La queremos. Porque las veces que nos he jugado con esta nos ha tocado hackers. Literalmente nos hemos tenido que salir y, de hecho, en el último día, como os comenté, nos tocaron unos cuatro hackers en una partida. Acabamos perdiendo, jugamos otra partida y los mismos hackers y es en plan, me cago en la puta. Por eso, por ejemplo, ¿veis que tengo el rango de dos parados? Porque al final digo, bueno, pues cuando se arregle un poquito o se calme la cosa, vuelvo a jugar 5 para 5. Así que en esas estoy. Pero hay una cosa que quiero hacer y es jugar en el nuevo mapa de Ancient. De hecho, se lo voy a decir a Stax y a todo el mundo. A ver si les apetece jugar unas partiditas en el nuevo mapa. Porque he estado viendo por profesionales que el mapa está gustando, ¿eh? Está gustando. Eso sí, hasta que cojamos lineups de Smokes o hacer las cosas de Fall va a pasar un pelín de tiempo. Pero quería deciros, os gustaría para la semana que viene que recogiera los mejores trucos en el mapa de Ancient y os los subiera al canal. Reventad el vídeo a likes o en los comentarios. Oye, Black, lo queremos. Queremos intentar mejor en ese mapa de Ancient y me encuentro un poquito perdido. Pues yo recopilo lo mejor que haya salido del nuevo mapa y le damos caña. Respecto a las skins, chicos y chicas de Snakebite, ¿qué me han parecido? Me han sorprendido algunas. Lo bueno de esta caja de momento es que tanto la Deagle, que es morada, como el Aka están por bastante dinero. Unos 10 euros esta apertura me ha costado, pues si no me equivoco. Bueno, ahora me ha costado más porque me he quitado... He grabado como 30 cajas sin... O sea, no he grabado, disculpad, 30 cajas. Pero son unos 350 euros más... ¡Ay! ¿Qué acaba de pasar? Ay, en fin. Lloremos. Bueno, lloremos. Iba a decir lloremos juntos, pero vosotros os estaréis descojonando de mí. Pero... Cosa mala. En fin. La Deagle está increíble. El Aka está increíble. Sobre todo si tenéis algunos stickers guardados, ponedlo porque queda muy, muy bonita. La USP, tengo que reconocerlo. Me parece... Acaba de pasar otra vez la USP. No me gustaba tanto como me esperaba. La M4-4 me ha sorprendido más para mí que la USP. No sé si seré yo el único. Decídmelo también en los comentarios, por favor. Porque a lo mejor estoy borracho. Pero, lo dicho, la Aka, la de S-Legal me parecen increíbles. La MP9, la verdad es que ha quedado bastante mejor. La Mac, chicos y chicas, tengo un problema. Porque no sé si visteis el vídeo del otro día en el cual hablo de skins que me gustaría ver dentro del juego. Y es que esta Mac, esta parte de aquí, los flexos, brillan, ¿vale? Valve ha quitado los brillos. ¿Por qué habéis hecho eso? Hubiera quedado una skin increíble. Como vuelva a pasar la USP, me pego un tiro en los huevos. Porque la última apertura que hicimos, si no me equivoco, fue martes, creo recordar. O miércoles, etcétera, como digo. No sé ni en qué día vivo. En fin, me pasaron 20.000 rojas y no me tocó ninguna. Vamos a comprar las llaves. De hecho, esto es una putada, literalmente. Porque estoy ahorrando para hacer el vídeo de contratos que vais a tener este fin de semana. Contratos de moradas está Transfactory New, de rosas. También, por supuesto, vais a tener vídeo de... Bueno, en esos contratos de rojas y rojas está Transfactory New. Así que espero de corazón que en ese vídeo me vayan las cosas bien. De hecho, siempre lo mismo. Abro cajas, me va mal, hago contratos y, gracias a Dios, me suele salir bien. Pero tenemos que esperar hasta este. No sé si será sábado o domingo. Depende cuándo consiga las armas. Porque ahora, evidentemente, tenéis que entender que las armas están muy, muy caras. Por lo tanto, tengo que intentar ver si me sale rentable, ¿sabéis? Y os traeré el vídeo, eso sí, este fin de semana a mucho tardar. Más cosillas que comentaros. Entonces, como sabéis, en cuatro días va a ser la Flashpoint Evento, donde están los mejores equipos del mundo. Y como todos estáis esperando, Divice con el equipo de NIP. Tengo unas ganas de verle increíble, chicos y chicas. Pero tendremos que esperar hasta el lunes para que eso pase. ¿Creéis que Divice, en su primer torneo oficial con NIP, va a hacer algo con el equipo? Yo que sé, llegar a cuartos de final, semifinales. Porque están los mejores equipos del mundo en ese torneo. La verdad es que es una primera toma de contacto bastante seria. Así que nada, tocará esperar a ver qué tal lo hace. Pero, guau. O sea, hay un salseo por todo lo alto. Terrible. Astralis creo que no lo está haciendo tan bien desde que se fue Divice. Que no sé si era la solución. Vamos a ver cómo van avanzando las cosas con el equipo de NIP. Pero no es que les vayan muy, muy bien. ¡Ay! La nueva actualización, el nuevo mapa de Ancient. También tengo que probar los nuevos mapas 2 para 2, ¿vale? Que les tengo unas ganas increíbles. De hecho, actualmente es lo único que juego. Porque, como os he dicho, hasta que se calme el tema de los hackers en los 5 para 5. Porque la cosa está bastante, bastante desatada. ¡Ah! Y una cosa que no he comentado en vídeo. Esto lo dije en Twitter. Valve está atacando a las cuentas que se dedican a bustear a la gente. Que no hagáis la típica broma de Black. Hay un amigo mío que me está busteando. No, son cuentas que existen específicamente para eso. Hay gente que literalmente pagan, ¿vale? Para que les suban las cuentas. Y por lo tanto, pues evidentemente, esa es una cosa a la cual hay que atacar. Y Valve se está poniendo manos a la obra. La verdad es que hacen cosas bien. Pero a lo mejor no son las prioridades. En plan, no sea Valve. Por favor, ataca a los hackers, ¿no? Primero y ya luego ataca a las Smurfs y a toda esa gente que está haciendo mal al juego. Pero yo que sé. Ataca al foco del problema, ¿no? Por el cual no hay tanta gente jugando a CSGO como antes. Porque ahora mismo, como digo, la oleada de hackers que hay es inmensa. Hace bastante que no hacen una limpieza. Pero bueno, ya ha llegado la actualización. Supongo que para ellos era lo principal. Y aquí cuántas cajas tengo que... No sé cuántas llaves tengo que comprar, la verdad. Voy a comprar nueve. Pero realmente no sé cuántas tengo que comprar. O no sé si son diez. Vamos a ver si con nueve me bastan. Y vamos a ver, por favor, si me sale algo. Porque estoy viendo una de carencias. Tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Perfecto. Y es que me quedan céntimos. Me quedan céntimos. Voy a tener que vender muchas armas para hacer los vídeos de contrato. Porque serán unos mil euros si no me equivoco. Pero bueno, los haré. Y espero de corazón que salga mejor que esta apertura. Porque me estoy pegando un tiro en los antismojuevos. Al menos sé que lo paséis bien con las aperturas. Aparte puedo hablar de un montonazo de temas con vosotros. Ahí pasa la M4A4. Creo que esta es la caja que más roja me han bailado en toda mi vida. O sea, últimas cinco cajas. Soñando que salga algo bueno, por favor. Dime que sí. Es que realmente, ahora que lo pienso, he abierto unas 79 cajas. Porque creo que he abierto unas 29 sin grabar. Y no me ha tocado ninguna rosa. Porque el otro día al menos me tocaron rosas. Ninguna roja. Y mucho menos unos guantes que no los voy a ver en mi vida. O sea, el amarillo hace que no lo huelo este año. Creo que no he sacado... No sé si he sacado un cuchillo o ninguno, eh. Y estamos a mayo, por favor. Bueno. Que no lloran o mamá. Tenemos la rosa como penúltima skin. Y vamos con la última caja. Esperando que salga algo. Otra roja. Tú dices y báilame el agua. Mal vez. En fin. Con esto nos despedimos. Espero de corazón que os haya gustado el vídeo. Y hayáis disfrutado. Si ha sido así, reventad el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y mañana nos vemos con mucho más. Un saludo. Y hasta la próxima. Chao, chao. 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 ¡Gracias!